Una de las mejores universidades, no solo en México, sino en toda América Latina. De las más activas en materia de investigación, tecnología y posgrados. Alma Mater para algunos, lugar del recuerdo para otros. La universidad a la que todos quisieran ir, pero solo una pequeña fracción logra entrar. Pero entre tantas historias que se cuentan día a día, hay algunas historias que por su entramado, particularidad y contexto, tienen un lugar aparte. Es por ello que hoy vamos a analizar un iceberg sobre el Instituto Politécnico Nacional. El iceberg, junto con el contexto y algunas de las interpretaciones del mismo, han sido ofrecidos por nuestros amigos de la Sociedad Oculta del Iceberg Posting en Facebook. Cabe aclarar que las entradas aquí expuestas se componen de rumores, leyendas, cuentos populares y presuntos crímenes. Por lo que no se tomen demasiado en serio algunas de las entradas aquí. Mi intención aquí no es difamar al poli, ni mucho menos. Criticar algunas de sus prácticas y, no obstante, se buscará apoyar cada descubrimiento con alguna nota periodística o alguna fuente oficial. También me gustaría comentar que realicé una nueva versión del iceberg original, pues algunos de los temas resultaban redundantes al cubrirlos en este formato y otros simplemente no tienen sustento alguno. Por lo que habiendo realizado un nuevo iceberg, iré cubriendo aquellos temas que me parecieron más relevantes. También para darle un toque único a este video y que no se traslape mucho con el de la UNAM. Si te parece que mi iceberg cumple con las expectativas, regala un me gusta y tu suscripción si aún no lo has hecho. Si no cumple tus expectativas, deja tu comentario aquí abajo y yo... Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla... Acabo de aclarar que no soy alumno del Politécnico, pero tengo amigos cercanos que estudiaron ahí, por lo que sé algunas cosas. Sin más que decir, comencemos. Donativos obligatorios El Instituto Politécnico Nacional es una institución pública de educación que va desde la educación media hasta el posgrado. Y siendo una institución pública, en teoría debería de ofrecer sus servicios de educación de manera gratuita. Sin embargo, desde el momento en que se inscribe uno para el examen de admisión, cada semestre sin falta se solicitan donativos voluntarios. Las autoridades alegan que dicho donativo se destina a mantenimiento y compra de equipos para laboratorios y talleres, para la mejora de instalaciones y para las becas. Sin embargo, fuentes indican que estos recursos no son utilizados para lo que dicen ser utilizados. Algunas teorías especulan que el dinero de los donativos es desviado para inflar sueldos de figuras administrativas. Las repercusiones actuales de no pagar estos donativos van desde que no se respete el horario elegido por ese estudiante, o que no se le selle la credencial, hasta no ser reconocido como estudiante inscrito en esta institución. Sin duda, una situación bastante complicada. Grupos por riles pagados Al igual que comenten en el iceberg de la UNAM, los grupos por riles son grupos encargados de promover y exaltar conflictos entre las manifestaciones y las escuelas. Estos grupos son auspiciados por autoridades educativas, así como grupos políticos quienes se les encomiendan diferentes acciones. Se tratan de alumnos matriculados en la universidad que por más tiempo que pasen no pueden graduarse, cuya edad varía bastante a la regular de un alumno de universidad, en algunos casos siendo señores con más de 35 años quienes se presentan en eventos políticos y marchas con el único fin de amedrentar a los estudiantes. Se cree que la universidad les paga estos infiltrados y porros para desestabilizar movimientos que por su naturaleza política no les conviene tener activos, y por ello manda estos grupos de choque para que durante estos paros estudiantiles y marchas puedan causar grandes desastres y de esta forma cambiar la percepción pública de los grupos, y que en este caso la universidad quede con la mayor legitimidad posible. Preferencias en exámenes superiores si hay procedencia de vocacional Es normal que existan muchos mitos alrededor de los procesos de ingreso de las universidades más importantes en el país, entre ellas en el Poli, a diferencia de la UNAM, como tal no existe un paso oficial al provenir de algunas de las escuelas incorporadas al sistema. Sin embargo, el cupo ofrecido alcanza para que puedan ingresar, tanto los estudiantes del CCIT como los aspirantes de otro tipo de bachilleratos. Por ejemplo, se descubrió que en el año 2021 se ofertaron 298.326 lugares en la convocatoria de admisión para los semestres de agosto y enero, mientras que el número de egresados de los 20 planteles del bachillerato del Politécnico era solamente de 76.483 estudiantes. Esto nos hace pensar que si bien no hay un paso oficial o una preferencia como tal, se toman algunas decisiones basándose en el número de egresados de las vocacionales. Abusos de autoridad El Politécnico, al igual que muchas universidades públicas en el país, ha gozado de una reputación por abusos de autoridad a lo largo de los años. Estas son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en donde una autoridad al verse enfrentada con algún grupo adversario, ya sea por razones políticas, sociales o incluso penales, utiliza sus abundantes recursos con el fin de vencer al grupo opositor en un intercambio desigual de fuerza. Lo vemos muy claro en las manifestaciones, donde seguido elementos de seguridad son los que terminan haciendo más daño que los propios manifestantes. Sin duda una realidad muy trágica en nuestro país. Acoso y encubrimiento A estas alturas no es sorpresa para nadie ver las múltiples protestas por el acoso y la violencia sexual. En este sentido el Politécnico no ha sido diferente de otras escuelas, con múltiples acusaciones tanto a profesores como alumnos de ser acosadores y violadores. Tan solo en el 2014 durante una mesa de diálogo que fue transmitida por Canal 11, una joven denunció haber sido víctima de acoso y violencia sexual por un profesor de la institución, contando al aire todo su caso, mismo que fue ignorado por los integrantes de la mesa de diálogo. Este caso junto con otros se han ido juntando creando un historial nada agradable para la institución. A lo largo de este iceberg iremos viendo algunos ejemplos en particular, sin embargo hay que decir que el acoso es un tema serio y el hecho de que las instituciones públicas estén más preocupadas por mantener una imagen limpia que por proteger a sus alumnas es un hecho muy pero muy preocupante. Y eventualmente es un hecho que les terminará por explotar en la cara. Les vio de fondos Al igual que la entrada anterior, no es sorpresa de nadie el hecho de que el poli, al igual que la UNAM y otras universidades del país, les vien recursos para fines personales o políticos. En este caso el poli ha sido acusado de resviar recursos con fines que van desde el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios hasta el pago de campañas políticas. Sin duda una realidad bastante deprimente. Relaciones profesor-aludo Como tal, no pude encontrar información referente a esta entrada, pero asumo que se refiere a la gran diferencia de edad que se ven a las parejas de algunos docentes en la universidad, así como el abuso de poder que ejercen algunos docentes para conseguir favores sexuales por parte de algunas alumnas. Pero si alguien sabe mejor a qué se refiere esto, déjenlo en los comentarios. Orden del director general para proteger acosadores durante el tentedero Anterior a la pandemia, durante el mes de marzo del año 2020, alumnas del Instituto Politécnico Nacional colocaron tendederos en diversos planteles para denunciar a compañeros y maestros por acoso sexual. Por medio de redes y con el hashtag IPN tendederos, las estudiantes publicaron fotografías de los diferentes tendederos en las instalaciones como Alecime, Ticoman, los SITES 5 y 13 y Laupixa, entre otros donde se expulsaron nombres de profesores o alumnos a quienes señalaron como acosadores. Al respecto, el director del Politécnico en aquel entonces, Mario Alberto Rodríguez Casas, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que aseguró que la institución está dedicada a readecar la violencia de género y que son sensibles a las demandas de la comunidad, especialmente el acoso y el hostigamiento sexual. Se dice que existió una orden del director general hacia toda superior y vocacional para cerrar sus puertas ante los tendederos de marzo del 2020. Por eso, en ese día, en todas las escuelas se dio el día libre a mitad de la jornada, con excusas sacadas de la manga como que no había agua, que iban los porros, que no había luz, etc. Lo cierto es que no hay información concreta como tal de este hecho, pero considerando los antecedentes de las autoridades educativas, no sería descabellado pensar en algo así. Narcomenudeo en el IPN Es bien sabido que el narcomenudeo se ha adentrado y ya expande cada día para el Politécnico. En 2017, dos presuntos narcomenudistas fueron detenidos por llevar a cabo la venta de drogas en los alrededores de un CCT, donde previamente se habían denunciado a las autoridades el narcomenudeo que se llevaba a cabo en los alrededores de la escuela. Los policías detuvieron a dos sujetos de 41 y 44 años, a quienes les encontraron 16 bolsas de plástico con marihuana, por lo que fueron presentados ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo. Asimismo, diversas escuelas y facultades han reportado la venta de sustancias narcóticas en sus instalaciones, pero las actividades delictivas no acaban con la venta de drogas. Existen también amenazas, robo a negocios, robo a estudiantes, extorsiones, abuso sexual y violación, así como un registro de coerción contra potenciales testigos. Sin duda es una situación que, lejos de resolverse, poco a poco empieza a salirse de control. Esto ha llevado a pensar que las mismas autoridades educativas también están controlando una parte del negocio ilícito, permitiendo que estas actividades ocurran o simplemente ignorando lo que sucede dentro de sus instalaciones. Conjeturas se han hecho, pero no hay información substancial que confirme dichas teorías. Amenazas reales de bomba a vocacional 8 En el año 2019 comenzaron a circular por redes la información de un supuesto atentado a un CCT, Concluyendo que se trataba de una amenaza de bomba, se activó el protocolo de seguridad y de protección civil, desalojando aproximadamente a unas 1.200 personas, en lo que elementos de seguridad aseguraron el inmueble. Lo interesante de este caso es que no es la primera vez que se reporta una alarma de bomba en estas instalaciones, las cuales han resultado ser en su mayoría falsas. Se dice que en los ochentas la policía fue alertada por alguien que amenazaba a explotar una bomba en los baños de la vocacional 8, y que desde entonces se ha vuelto una costumbre un tanto retorcida por parte de algunos estudiantes llamar y decir que amenazas de bomba. Apariciones en vocacionales Hablar sobre fantasmas y apariciones siempre llama la atención de las personas y desde generaciones es objeto de estudio para saber si existe algo que todavía no podemos ver o no comprendemos del todo. A continuación les narraré dos eventos que ocurrieron en diferentes espacios del Politécnico en el año 2014, cuando se registró un paro de actividades al tratar de detener los cambios en los planes de estudio y el nuevo reglamento interno del instituto. De acuerdo con las palabras de una alumna en aquel entonces, era mi primer semestre de la carrera de química, tenía una clase de anatomía y para poder salir al sanitario se tenía que pedir la llave, ya que siempre se encontraban cerrados los baños de ese piso. Uno de mis compañeros había perdido la llave antes que yo, pero la profesora me dio permiso de salir también. Salí al pasillo a tomar aire, me dirigí al baño, llegué a los baños y en efecto ahí estaba mi compañero, cuando él se encontraba lavándose las manos me dijo, Te espero afuera. Me lavé las manos y cuando estaba a punto de abrir la puerta, justo a unos centímetros de la manija, ésta se empezó a mover con desesperación, a mi ser de tratar de entrar. Pensé que mi compañero estaba de bromista. No tardé ni un segundo y abrí la puerta para ver quién era, pero no había nadie. Era imposible que esa persona corriera sin que pudiéramos verla, pues los baños están en un pasillo largo. Fui con mi compañero que estaba en el pasillo y le pregunté si él había sido quien movió la manija. Él me miró con confusión y me dijo que pensó que yo la había movido. Nos quedamos viendo con cierta incredulidad la manija cuando empezamos a notar cómo éste se empezaba a mover nuevamente. Dejamos los baños abiertos y nos fuimos de ahí. Decidimos no contar nada en ese momento, pues ni siquiera nosotros entendíamos qué es lo que acababa de suceder. Tratamos de no prestarle atención, pues apenas eran las 10 de la mañana. Sin embargo, en el transcurso de la carrera, un profesor de química nos comentó que antes en ese edificio estaban los dormitorios de los estudiantes foráneos y que en el 74 mataron a algunos estudiantes dejando sus cuerpos tirados en los pasillos. Y recordé lo que había pasado en los baños de aquel edificio. Pensé que quizá a esa hora estaba la protesta y lo venían persiguiendo. Todavía me inquieta recordar esa ocasión. En otro relato se lee Esto sucedió en el paro del año 2014 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Había sido un largo día de actividades y nos encontrábamos cansados. Ese día me tocó a mí hacer la guardia nocturna con varios compañeros en uno de los edificios de la escuela. Comenzó a llover y la electricidad iba y venía. Fue allí cuando nos hablaron los compañeros que estaban enfrente del edificio donde estábamos haciendo guardia. Nos dijeron que si había alguien más con nosotros haciendo guardia en el tercer piso, pues ellos veían que las luces en este piso se prendían y apagaban solas. Subimos las escaleras y al llegar al tercer piso vimos por un momento ese parpadeo de luces, pero este se detuvo en cuanto llegamos. Uno de mis compañeros tomó varias fotografías y creyó ver una figura al fondo del pasillo. Este pasillo nos llevaba a un salón de clases. Cuando nos acercamos empezamos a escuchar ruido que venía del salón. Parecía que alguien estaba adentro. Fuimos a ver qué pasaba porque los salones en ese edificio estaban cerrados con llave. Nos asomamos y no vimos nada. Sin embargo, uno de mis compañeros decidió tomar una foto hacia el interior del salón. Al ver la foto nos asustamos y nos fuimos sin chinga de ahí. Si les interesan más relatos les dejaré dos links en la descripción. No existen elecciones. Los directores son puestos por el gobierno. La relación del gobierno con las instituciones de educación superior supuestamente autónomas siempre ha sido una relación muy compleja por donde quiera que se vea. La escuela puede alejarse de los políticos, pero nunca de la política. El politécnico en este sentido no es distinto a las otras instituciones. Debido al confuso sistema de elección para un nuevo director, se ha teorizado que todo este procedimiento, lejos de proteger la autonomía del instituto como se busca, termina por imponer directores a modo del gobierno en turno. Esto se sostiene por el hecho en que en primer lugar el gobierno les pide una terna de nombres de posibles directores a los estudiantes. Una vez que los estudiantes eligen unos nombres, el gobierno les recibe la terna a los estudiantes. Entonces el gobierno les da a elegir rector entre los nombres que ellos mismos mencionaron. Y al cabo de unos meses o años que los estudiantes en sus asambleas escogieron al director de la terna que les entregó el gobierno, se nombra un nuevo director. Si el proceso anterior no es prueba suficiente de la injerencia del gobierno en las decisiones de los directores, solo hace falta observar el comportamiento de los directores cuando se trata de temas que no le agradan al gobierno. Finalmente es una tragedia la que se vive en el instituto. Conexión, boca 2 con el cementerio. Esta entrada hace referencia a lo cerca que está el CCT2 al panteón Sanctorum. Algunos alumnos afirman que existe un túnel que conecta con el cementerio, sin embargo no hay registros que indiquen que sea el caso. Si alguien sabe en los comentarios o tiene alguna anécdota, por favor compártela con nosotros. Esime existe desde 1519. Esto se refiere a una curiosidad de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en donde investigaciones arqueológicas determinaron que el sitio en donde estuvo la vieja Esime, en la esquina de Allende y Belisario Domínguez, fue originalmente ocupado por una escuela de artes y oficios de Pochcali, de los Mexicas. Así que ya saben, nunca menosprecen su escuela, podría ser un antiguo colegio prehispánico. Aborto en Boca 12 En el CCT12 se habla de forma secreta y a modo de rumor que hubo un aborto en los baños de las chicas. El rumor comienza diciendo que existía una relación entre un profesor de la vocación y un alumno. El relato cuenta que se les veía juntos muchas veces y en contextos diferentes al de la dinámica profesor-alumno. Varios pensaron que se trataba de una relación tipo familiar en donde varias ocasiones, uno de los parientes de los docentes asisten a la misma escuela que ellos. Lo aterrador del caso viene después cuando algunos alumnos comenzaron a notar que esta relación entre el profesor y la alumna iba más allá de la cordialidad. La historia cuenta que en una de sus escapadas, la chica resultó embarazada. El profesor al tener la posición de privilegio, no solo por ser una figura de autoridad sino por ser hombre, se negó a reconocer al bebé, situación que llevó a esta chica a buscar desesperadamente una solución. Finalmente sintiéndose acorralada y sin apoyo, ella misma decidió realizarse un aborto en los baños de la institución. La historia concluye diciendo que la chica al no poder con la vergüenza de lo que hizo dejó la evidencia de su aborto en una taza de baño. Tiempo después unas chicas terminarían encontrando el feto. Sin duda una historia bastante retorcida, lamentablemente no pude encontrar alguna fuente que confirmara su veracidad. OVNI en CC-T8 Esta entrada hace referencia a uno de los casos OVNIs más importantes de la Ciudad de México y uno del que poco se sabe. Ocurrió el 14 de febrero del año 2000 aproximadamente a las 2 de la madrugada. Un gran objeto de varios metros de diámetro se paseó volando a baja altura por la avenida de Las Granjas para acercarse a la vocacional número 8 del Instituto Politécnico Nacional, en donde bajó a unos 2 metros del suelo quedando estático por varios minutos, para luego levantar el vuelo y perderse con dirección al norte, al cerro del Chiquihuite. Pero ahí en la delegación Azcapotzalco, lugar del avistamiento, fueron muchos los testigos que directa e indirectamente observaron las raras maniobras de este objeto no identificado. Esto provocó la movilización de varios policías, más particularmente los oficiales de tres sectores de la policía, de la delegación Azcapotzalco, que observaron el vuelo del objeto, siendo los patrulleros de esta última base los de Tlacuitláhuac, quienes persiguieron al no identificado por varias calles hasta perderlo en la vocacional 8, y de tal experiencia se levantaron actas oficiales de dicho incidente. A partir de que los policías reportaron los hechos a las 2.13 horas de la madrugada, se inició un seguimiento de cada uno de los puntos en donde 16 policías preventivos más afirmaron también haber visto el objeto sobrevolar la capital. Además de los policías antes mencionados, 7 unidades de patrulla de la delegación Gustavo Amadero reportaron haber visualizado un objeto. El siguiente reporte se dio a las 2.20 horas, cuando los policías informaban que el objeto había desaparecido del primer punto. 25 minutos después, la tripulación de la unidad 01-127 reportó, por su frecuencia de radiocomunicación, haber visto el objeto sobrevolar la colonia Palmita, junto al cerro del Chiquihuite en Gustavo Amadero. Por otro lado, el fotógrafo Saúl Navarro, que captó las imágenes del presunto objeto volador, coincidió en señalar que este sobrevolaba por las colonias de esta demarcación política. Acudió al reclusorio norte para tomar fotografías de los familiares de los paristas de la UNAM, que permanecían fuera del penal desde la semana pasada en casas de campaña, cuando vio una luz intensa que permanecía quieta junto al cerro del Chiquihuite. Explicó. Ya había terminado su trabajo en ese sitio, pero cuando se dirigía a su vehículo para retirarse del lugar, observó cómo parpadeaban las luces del objeto que en ese instante había comenzado a sobrevolar. Estaba quieto y no podía ser un avión porque este no se detiene en el aire. De pronto empezó a caminar hasta que quedó suspendido sobre el techo de una casa. Permaneció allí entre 10 y 15 segundos y después se perdió entre los árboles. Señaló. Al igual que los uniformados, Saúl Navarro indicó que el destello de las luces era de los mismos colores. A las 03.13 horas se informó por el canal de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública que el objeto no identificado había desaparecido totalmente y no quedaba rastro de su recorrido. De acuerdo con Alfonso Salazar, asesor del Centro Internacional de Fenómenos Aéreos y Extraordinarios, este es el segundo objeto volador no identificado con el que se ha tenido un contacto tan cercano en México. Sin embargo, reconoció que tan solo en la Ciudad de México durante los años 98 y 99 se presentaron más de 100 casos de gente que dijo haber visto aparatos extraños sobrevolando diversas zonas de la ciudad. A más de dos décadas de aquel incidente, existen incontables relatos de testigos que, durante esa noche, presenciaron al OVNI. Incluso se habla de un testigo que tuvo un contacto cercano con los tripulantes de la nave. Si les interesa más este tema, les dejo un link en la descripción. Desaparecidos en el paro de 2014 En la huelga estudiantil politécnica de 2014 participaron miles de estudiantes, con la intención de transformar su institución y de defenderla de los abusos que se ocultaron detrás de las llamadas reformas estructurales y educativas. Este paro duró más de 70 días con manifestaciones, asambleas multitudinarias, elaboración de un pliego petitorio, la negociación con el gobierno federal y una firma de acuerdos. Paralelamente a este paro se desarrolló un movimiento estudiantil popular que fue producto de la indignación que provocó la desaparición de 43 normalistas en Iguala Guerrero. Esto provocó que se realizaran manifestaciones multitudinarias, asambleas masivas y paros estudiantiles que se extendieron durante los últimos meses del año 2014. Estudiantes del Politécnico participaron también en estas movilizaciones. Se dice que por medio de estas movilizaciones y mediante grupos de choque, varios estudiantes desaparecieron durante este periodo. Tal fue el caso de un estudiante llamado Luis Daniel García Domínguez, quien fue estudiante del Politécnico en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, y participó como miles de jóvenes en la huelga estudiantil del 2014 y en las movilizaciones de los 43 normalistas rurales desaparecidos en Iguala Guerrero. Fue reportado como desaparecido por sus compañeros de escuela, no se supo de él durante más de un año y lamentablemente fue hallado muerto. Hasta el momento se desconoce si su desaparición y posterior muerte tuvo algo que ver con su participación en estos movimientos. Una tragedia para su familia, pero una que cada vez es más común en nuestro país. Abusos en Vocacional 6 En el año 2020, la Secretaría de la Función Pública destituyó un profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 6 del Politécnico. Por abusar sexualmente de una alumna al interior del plantel en el año 2019. A pesar de que se llevaron a cabo acciones y el profesor en cuestión ya está cumpliendo con una sentencia, los casos de abuso en esta vocacional siguen, y lejos de llegar a una solución, las tensiones siguen escalando con múltiples reportes de abuso a través de tendederos de denuncias y publicaciones en redes sociales. Sitios Ocultos en Zacatenco ¿Qué onda con los sitios ocultos en Zacatenco? ¿Qué? ¿Me da curiosidad? Para ser cochinadoras. Por ahora, el que tiene hambre en pan piensa. ¿Tú preguntaste para qué? Ya se le entró. Muerte en auditorio de SCOM En la Escuela Superior de Cómputo del IPN hay un auditorio que fue escenario de la muerte de un profesor. Se dice que dicho auditorio lleva el nombre del profesor fallecido. Sin embargo, no encontré información que confirmara este hecho. Si alguien sabe bien a qué se refiere, ya sabe qué hacer en los comentarios. Documentos del movimiento de 1968 guardados en archivos del director general. En 2018, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y el desplazamiento del PRI, el entonces director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, compartió con el periódico El Universal algunas anécdotas sobre su involucramiento en los movimientos estudiantiles del 68 y del 71. En su entrevista mostró su archivo personal. Documentos que guardó durante 50 años. Comentó que su involucramiento con el movimiento estudiantil comenzó al participar de las brigadas, donde él repartió volantes y platicaba con la gente sobre las peticiones del movimiento a favor de una mayor libertad de expresión para los jóvenes. Una de las preguntas que se le hicieron al exdirector fue la siguiente. Usted guardó varios documentos del movimiento estudiantil. ¿Por qué lo hizo? Para mí el movimiento significó mucho. Como joven tenía ideales y creo que quise capturar ese momento. De una forma fue guardando recortes de periódicos, panfletos, volantes, como si quisiera atesorar un recuerdo de un ideal. Creo que también es una de las razones por las que decidí convertirme en profesor. Porque siempre he creído en los jóvenes, porque creo que ahí está la fuerza del cambio en este país. Es la primera vez que los abro, los documentos, desde el 68. Hay cosas que duelen, que lo marcan a uno. Por eso yo no había abierto el baúl de los recuerdos. Se especula que independientemente de esta entrevista, el Politécnico guarda documentos referentes al movimiento del 68, donde se podría ver más claramente el involucramiento de las autoridades educativas de aquel entonces con la Secretaría de Gobernación y el gobierno, dejando en claro que hubo un cierto conocimiento por parte de la institución sobre los acontecimientos que ocurrirían el 2 de octubre del 68. El hecho de que se mantengan guardados dichos documentos ha sido motivo de incontables teorías conspirativas, desde el simple hecho de conservarlos hasta las posibles consecuencias políticas y sociales en caso de que salieran a la luz. Sin duda un tema muy, pero muy interesante. Les dejaré un link en la descripción con la entrevista completa. Escuartizador, Boca 9 Aquí se cuenta la historia de Javier Méndez Sovalle, en ese entonces estudiante del CCT9 del Instituto Politécnico Nacional y ganador de la medalla de oro de la Olimpiada Nacional de Física del 2011. ¿Y cómo es que él asesinó cruelmente a Sandra Camacho? Una chica de 17 años con quien él ya había entablado una relación virtual. La investigación de este crimen establece que los jóvenes se conocieron por medio de Facebook y que un día antes del homicidio se conocieron personalmente por primera vez en la estación del Metro Valle Gómez. Ese día fueron a Plaza Universidad para pasear y ver una película en el cine. Después de esto fueron al departamento de Javier en el edificio Juárez. Sandra estaba en aquel tiempo con los ánimos por el suelo, desilusionada porque no había logrado aprobar el examen de admisión para estudiar en la UNAM. Incluso confió a Javier que estaba buscando trabajo como edecano o bailarina. El estudiante politécnico le contó que había ganado la Olimpiada Nacional de Física y se ofreció a ayudarla a conseguirle empleo. Fue así como logró convencer a la joven para que fuera a verlo al departamento que rentaba en el edificio Juárez de la ciudad de Tlatelolco el 27 de junio de 2013. Fue ahí que después de una pelea verbal, Javier asesinó a Sandra y utilizando un cuchillo de cocina, desmembró su cuerpo y lo repartió en bolsas de basura a través del complejo habitacional. Luego regresó al apartamento, limpió las manchas de sangre y ahí pasó la noche. Al día siguiente, el 28 de junio, sus familiares fueron por él y regresaron a su casa en Tecámac, Estado de México, sin mencionar lo sucedido. Luego decidió desaparecer. Un año y un mes más tarde fue aprendido y aceptó su culpabilidad por el asesinato. Al final le cayeron 50 años de cárcel y una multa por casi medio millón de pesos. Si les interesa saber más del tema, link en la descripción. Ventas a nazis afianzaron expropiación petrolera. Y él se dice que al revisar la historia, ningún participante se va limpio. Y tal fue el caso de México durante la Segunda Guerra Mundial. Pues el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas, en 1938, vendió a la Alemania nazi 300.000 toneladas de petróleo, pero la cantidad subiría, en 1939, a 1.700.000 toneladas. Después, el gobierno del general Manuel Ávila Camacho continuaría las ventas hasta 1943. Con la creación del Tribunal Internacional de Nuremberg y el Tribunal Internacional de Tokio, los nazis confesaron que adquirían petróleo en México a través de una serie de actos de corrupción, tanto del gobierno mexicano como de algunos empresarios estadounidenses. Basta decir que estas ventas no oficiales de petróleo afianzaron la expropiación petrolera en sus momentos más difíciles, permitiendo al gobierno de México tener una cierta autonomía de las otras naciones y del bloqueo comercial. Cabe aclarar que en ese entonces México tenía una cierta simpatía por el partido nazi, no tanto por sus ideales y por lo que ellos proponían, sino más bien por el resentimiento que existía y existe actualmente hacia los Estados Unidos. Para no hacer el cuento largo, estas ventas permitieron al gobierno de México realizar inversiones en proyectos que beneficiarían al país. Una de esas inversiones, se rumora, fue la que permitió la creación del Instituto Politécnico Nacional. Si les interesa saber más sobre esta anécdota de la historia de México, les dejo la fuente en la descripción. Creación de nuevas carreras para fuga de cerebros La fuga de cerebros, fuga de talentos o migración altamente cualificada, es la inmigración de profesionales y científicos con formación académica universitaria en su país de origen a otras naciones. Ocurre principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo en sus áreas de investigación, por motivos económicos o por conflictos políticos en su país natal. En este sentido, México ha sufrido durante muchos años de esta práctica. Respecto a si el IPN tiene algo que ver con esto, la verdad no encontré información, pero imagino que a través de múltiples programas de movilidad estudiantil, se incentiva a buscar otras alternativas. Si alguien sabe bien a qué se refiere esto, déjenlo en los comentarios. Incidente del internado en el 56. Esto habla sobre un suceso histórico que marcaría al Politécnico y su relación con los estudiantes organizados, incluso antes de los eventos del 68. Resulta que en 1955, una situación controversial se dio con un proyecto que proponía una nueva ley orgánica para que el Politécnico dotara de certeza legal la existencia del mismo, por el establecimiento del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica, para que, y cito, se pusiera fin a la anarquía que se estaba generando en todos los sistemas educativos del país, donde básicamente se buscaba que la institución respondiera a las órdenes y lineamientos del gobierno. Eso condujo al inicio de una huelga general que inició el 11 de abril del 56, cuando se colocaron banderas rojinegras en todas las escuelas del Politécnico, luego de que el dirigente estudiantil Nicandro Mendoza, en un mítin en el casco de Santo Tomás, hiciera llamado a iniciarla. Una de las demandas extremadamente sensibles para los estudiantes era la referente a las becas y dormitorios, ya que desde la creación del Politécnico se planteó la necesidad de crear un espacio para aquellos estudiantes foráneos que no tenían la oportunidad de mantenerse con sus propios medios, de tal forma que se creó un internado en la parte de lo que hoy es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde bajo la categoría de becados los estudiantes dormían y comían. Sin embargo, paulatinamente el movimiento quedó aislado y perdió fuerza, y el gobierno aprovechó esta situación para ofrecer soluciones a modo de paliativos. Acorralados, los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, o la FNED, decidieron levantar la huelga el 21 de junio sin avanzar en ningún punto del pliego petitorio, aunque continuarían exigiendo la destitución del director general, lo que el gobierno aceptó y nombró como nuevo director a quien se considera uno de los peores y más nefastos en la historia del Politécnico, Alejo Peralta, quien sin considerar a los estudiantes nombró a los encargados del internado sin valorar las demandas de la comunidad en el conflicto. Ante los reclamos y sin ningún acuerdo, el 23 de septiembre alrededor de las 4 de la mañana, estando los estudiantes dormidos y sin capacidad de respuesta, se instrumentó la Operación P, donde 1.800 soldados del ejército, organizados por tres generales de división, bajo la supervisión del mismísimo secretario de defensa, ocuparon las instalaciones del internado y apresaron a los dirigentes del movimiento estudiantil. La operación fue apoyada por el Corpo de Granaderos y la Policía Judicial. El día 27 de septiembre, 20 judiciales detuvieron al principal dirigente, Nicandro Mendoza, y un día después a Mariano Molina, secretario general de la FNED. Los líderes son acusados por el delito de disolución social y fueron enviados a la Cumberg. El internado fue clausurado y el ejército desplegado en todo el casco desató a Tomás hasta 1958, cuando asume la presidencia Adolfo López Mateos. Tiempo después, se argumentaría que la cancelación del internado se debió a problemas presupuestales. En esa acción represiva del 56, fueron encarcelados varios estudiantes. Algunos, luego de ser liberados, llegarían a ser científicos y académicos en el Politécnico. El casco de Santo Tomás fue el lugar donde ocurrieron estos acontecimientos, y de ahí se formaría una teoría donde se decía que los soldados pudieran ocupar el internado gracias a la existencia de túneles que conectaban todo el casco de Santo Tomás. Finalmente, este incidente sería la consolidación de un modelo autoritario de gestión en el Politécnico, Siendo un subordinado más del PRI, el incidente del 56 marcaría un antecedente en la forma de proceder y finalmente explicaría bastante el actor del gobierno en el 68. Tan solo imagínense, una universidad pública con internados. Se vale soñar. Orgía Zacateco ¿Cuándo y dónde? Pero ya en serio, no pude encontrar nada al respecto. Si alguien sabe a qué se refiere, agradecería mucho su contribución en los comentarios. Secta feminicida Zacateco Al igual que la entrada similar en el iceberg de la UNAM, no pude encontrar nada que confirmar el involucramiento de una secta. Principalmente se tratan de pintas que, ya sea a modo de burla o amenaza, invitan a hombres a participar en sus actividades de menospreciar el movimiento feminista y jugar con temas sensibles respecto al feminicidio y en particular la violación. Sin embargo, aun cuando no se haya confirmado la participación de una secta, es importante hacer notar que en internet se han reportado grupos donde acosadores se juntan y se pasan tips y consejos para realizar sus atrocidades, así que mucho cuidado. Fosa común en Boca 7 Este, al igual que la entrada del incidente en el 56, es un acontecimiento histórico lleno de intriga. Se dice que borrar las marcas de un crimen de estado llevó pocas horas el 3 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Plaza de las Tres Culturas ya había sido tomada por el ejército dos semanas antes de la masacre. En ese sitio, 13 años después de la matanza, en junio del 81, la arquitecta Rosa María Alvarado Martínez observó una fosa llena de cadáveres luego de que la vocacional 7 fuera cerrada para levantar ahí la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rosa María, en ese entonces adscrita a la jefatura de construcciones de esa institución, laboraba en la apliación de un comedor en ese centro de salud. Cuando los jóvenes levantaron una loza de concreto de unos 10 centímetros de grueso, aparecieron cadáveres e inmediatamente se nos pidió que abandonáramos el lugar. Todavía pasaron 27 años más para que la arquitecta se sacudiera el miedo por las amenazas de autoridades de guardar silencio sobre ese hallazgo y en 2007 presentó una declaración ante la Procuraduría General de la República. A partir de ese momento, a ese caso se le conoció como la fosa de Tlatelolco. En palabras de Rosa María y su experiencia al respecto. Al inicio de la excavación para el desplante de la cimentación, consistente en zapatas corridas, se advirtió la insistencia de tierra y pasto vegetal y después se observó un firme de concreto de aproximadamente 10 centímetros de espesor. Abajo de este firme se encontraron restos óseos de una o más personas y una bala. Los albañiles sacaron los restos y los colocaron junto al material. Más tarde dieron aviso al ingeniero responsable de la obra, Ricardo Martínez, por parte de la compañía constructora, quien dio aviso a sus jefes inmediatos y a la empresa a la que se le encomendó la realización de los trabajos. La bala que estaba donde se encontraron los restos óseos la recogió el jefe de conservación y mantenimiento, haciendo notar que se trataba de la bala de un rifle M1. El director del hospital y los ingenieros de conservación y mantenimiento nos ordenaron suspender los trabajos y asimismo nos citaron una junta de trabajo urgente. Al llegar a la sala de juntas de la dirección del hospital no se encontraba ninguno de los jefes de la subjefatura de la supervisión del IMSS, ni algunos de los representantes de la compañía constructora, ni los ingenieros de conservación y mantenimiento, ni ninguna autoridad del hospital. En su lugar se encontraron cuatro ó cinco personas con apariencia de policías, quienes nos separaron al ingenier Ricardo Martínez y a mí, llevándonos a diferentes oficinas. Hechas personas me obligaron a permanecer sola con varios objetos que, de forma insistente y amenazante, me ordenaron no dar aviso a ninguna autoridad de los hallazgos a mis jefes inmediatos. En ese momento recibí una llamada telefónica de mi jefe inmediato, el arquitecto Héctor Flores López, jefe de oficina de supervisión y obras de la zona 1A de la Jefatura de Construcciones del IMSS, cuyo titular en ese entonces era el ingeniero Lorenzo Gutiérrez Rujín, mientras el titular de la oficina de supervisión era Antonio García de la cadena. En su llamada telefónica, el arquitecto Flores me pidió que hiciera caso a los señores y que ya no insistiera en dar ningún aviso. Al término de la llamada con mi jefe inmediato, con majaderías, golpes en la mesa, golpes en las paredes y patadas en el piso, me exigieron no avisar en ninguna autoridad y quedarme callada. Es decir, los restos serían regresados al mismo sitio donde fueron encontrados. Finalmente pasarían 27 años hasta que ella rompiera el silencio. Sin duda una marca terrible del pasado de nuestro país y una que nos permite entender el presente de la política en México. Cárdenas con propósitos de expansión a Europa Esto se referencia a una carta entre Isidro Favela y Lázaro Cárdenas en el año de 1939. En esta carta, Favela habla principalmente a Cárdenas sobre el estado actual de Europa con la guerra, sobre cómo sus implicaciones le hacen cuestionarse si en verdad los países europeos son modelos a seguir. En este intercambio de cartas, se hace la insinuación de que en su momento Cárdenas tuvo en mente expandir la educación mexicana en el continente europeo. Sin embargo, no encontré mención respecto al Politécnico. No obstante, se asume que pensaría en esa institución al ser uno de los fundadores de la misma. Les dejo un fragmento que me pareció interesante y apropiado para estos tiempos. Cuantas veces he regresado a la patria, he sentido más y más acentuados el afán por su progreso, la admiración por su naturaleza esplendorosa, el apego a sus peculiares costumbres y tradiciones, y el amor a su pueblo, tan merecedor de una vida más humana y digna de sus capacidades. Pero la verdad es que nunca había tenido un interés tan vivo y creciente por su desenvolvimiento general, como en este mi reciente viaje. ¿Por qué? Desde luego porque la ausencia larga y la mucha lejanía intensifican en nuestro espíritu el apego a la tierra en que nacimos, haciéndonos contemplar la distancia, como el complemento de nuestro ser, como algo que nos falta para integrar nuestra propia existencia. Y además porque en esta ocasión, más que en otras, allá en México una vida más activa y vigorosa, un movimiento citadino extraordinario, y un proletariado cada día más consciente y una juventud más sana, más alegre y más alerta. Cuando vuelvo los ojos a algunos países europeos y comparo su penosa situación general con la nuestra, pienso que quizá no estemos tan desastrosamente mal como sostienen quienes no están conformes con el gobierno actual de México. Examinaremos ahora a huela pluma el panorama mexicano, para darnos cuenta, siquiera un poco, de la diferencia que existe entre nuestra vida nacional, pobre y difícil, y la de estos cultos pueblos. Atormentados por una cruenta realidad presente, o por el misterio de un mañana que presienten trágico. La impresión que me dio México fue la de un pueblo alerta, que marcha con tropiezos, pero sin vacilaciones, a una vida mejor. Y con esto damos por terminado el iceberg del IPN, la máxima casa de estudios e investigaciones en el país, un lugar donde existen secretos que es mejor no escarbar. Alma mater para algunos, la escuela donde no quedaron para otros. Una institución pública con mucha historia, tanto para bien como para mal, donde las historias que se cuentan, al igual que las enseñanzas que ocurren ahí, forjan a aquellos que forman parte del Instituto Politécnico Nacional. Este ha sido un iceberg con bastantes elementos muy interesantes y dignos de su propio video. Estoy consciente de que me he dejado varios temas que no aparecen en este iceberg. También me gustaría recargar que a diferencia del que hice sobre la UNAM, este por alguna razón me costó más trabajo encontrar información sobre las entradas que le tiraban tierra a la universidad. Pareciera como si el Politécnico pagó para que no se supieran ciertas cosas. En fin, si les interesó este iceberg, dejaré en la descripción link a las fuentes de algunas de las entradas. Si te gustó este video, un me gusta y un comentario se apreciarían bastante. Bien, ¿qué les pareció el iceberg? ¿Me faltó información en alguna de las entradas? ¿Quieres saber el nombre de alguna canción que usé para el video? Póngalo aquí en los comentarios y estaría gustoso de leerlos. Sígueme en mi Facebook que luego subo memes, aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de videos en el canal. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Subo contenido cada dos o tres semanas los días viernes. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación mediante el superchat de YouTube durante los estrenos en el canal. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!